Buenos días, mis niños. Estamos en este día viernes, último día de la semana, pues, donde vamos, pues, a terminar esta semana con alegría, con energía, con fuerza, ¿no? Para complementar, compenetrar nuestros aprendizajes, ¿ok? Entonces, si ayer fue jueves, hoy es día viernes. ¿Ok? En este día viernes, último día de tus clases virtuales, ¿no? Viernes, si ayer fue trece, hoy es catorce. Viernes catorce de agosto. Del dos mil. Veinte. Hoy, que es viernes, catorce de agosto del dos mil veinte, muy atenta, María, muy atento, Pedrito, ¿no? Vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología, una ficha, ¿no? Para tu cuaderno, donde vamos a reforzar el tema que hemos trabajado, que son transformaciones de la materia. Transformaciones de la materia. Es una ficha de trabajo para tu cuaderno, ¿ok? Donde vas a tener que desarrollar los siguientes ejercicios en tu cuaderno, dice, en el número uno, ¿no? Me están indicando. Identifica y colorea cuatro características de la materia. Me tienen propuesto allí, pues, uno dice, color, inercia. Olor. Olor. Tamaño. Textura. Y, finalmente, sol. Ok, entonces, vamos a recordar, ¿no?, cuáles son las características, ¿no?, de la materia. Entonces, pues, ¿será color? Sí, efectivamente, el color es una de las características, ¿no?, de la materia. La inercia, ¿no?, el olor, claro que sí, el olor, el tamaño también, el tamaño también es una de las características, ¿no? Tú vas a colorear todo el, ¿no?, todo el cartel. Yo simplemente lo estoy rellenando de esta forma para que tú puedas observar. La textura, ¿sí?, la textura también es una de las características de la materia. Estas cuatro características, ¿no?, hemos rescatado de estos seis carteles. Color, olor, tamaño y textura. En el ejercicio número dos, lo que tú tienes que hacer dice, identifica en qué estado se encuentran los siguientes elementos en la naturaleza y coloca sus nombres en el cuadro que corresponda. Tenemos, pues, tres óvalos, ¿no?, donde vamos a recordar, pues, los estados de la materia, ¿no? En el número uno, acá tenemos, me colocan sólido, en el número uno, en el número dos, está líquido. Y en el número tres, se encuentra el estado gaseoso, ¿no? Me colocan, pues, unas líneas, ¿no?, para que me pueda completar. Y me proponen, ¿no?, que ubique a estos elementos donde corresponda. Tenemos acá vinagre. Tenemos madera. Madera. Tenemos alcohol. Tenemos oxígeno. Aire. Y, finalmente, espejo. Vamos a ubicar, ¿no?, estos seis elementos dentro de los estados de la materia. ¿Cuál estado corresponde? ¿No?, al sólido, líquido o al gaseoso. El vinagre corresponde al estado sólido, al estado líquido o al estado gaseoso. El vinagre corresponde al estado líquido. ¿No?, ¿no?, entonces, lo voy a colocar por aquí. Aquí está el vinagre. La madera corresponde al estado sólido, líquido o gaseoso. La madera es sólido. ¿Ok?, corresponde al estado sólido. Continuamos con el siguiente propuesto, el alcohol. El alcohol corresponde al estado líquido, ¿no?, corresponde al estado líquido, el alcohol. El oxígeno corresponde al estado líquido, ¿no?, corresponde al estado líquido, el aire que respiramos, ¿no?, oxígeno. El aire corresponde también al estado gaseoso. Y, finalmente, el espejo corresponde al estado sólido. Ok, mira cómo hemos encajado, ¿no?, estos seis elementos dentro de los estados de la materia, ¿no?, el estado sólido, líquido y gaseoso. Ok, hasta allí estamos. Vamos, vamos, pues, al ejercicio número tres. Ok, vamos al ejercicio número tres. Vamos a dar por aquí una borradita a nuestra pizarra. Y en el ejercicio número tres, ¿no?, me dan como indicación identificar en los siguientes gráficos el cambio de estado que se produce. Entonces, coloca el número que corresponde. Tenemos por aquí, son cuatro gráficos que tenemos, ¿no?, tenemos por aquí unos cubitos de hielo. No, unos cubitos de hielo. Ok, tenemos en la siguiente figura, a este le han colocado el número uno. En la siguiente figura tenemos, pues, un envase, ¿no?, con alcohol. Y a este le han colocado el número dos. Tenemos por aquí, pues, nuestra rica, ¿no?, gelatina. Le han colocado, pues, acá está en su platito, la gelatina, ¿no?, este le han colocado el número tres. Y finalmente tenemos, pues, la naftalina, ¿no?, que son como unas pequeñas bolitas, esto es la naftalina. Le han colocado el número cuatro. Ok, acá tenemos, pues, las transformaciones de la materia, ¿no?, donde tenemos acá la sublimación. Acá nos están colocando la sublimación. No, para que coloquemos acá dentro el número, ¿no?, que corresponde, la solidificación. La solidificación. Tenemos la fusión, acá va el circulito, la fusión, para colocar el número, y finalmente la vaporización. Vamos a colocar, pues, el que le corresponde, ¿no?, la sublimación corresponderá, pues, ¿no?, en la sublimación, recordemos que es el paso del estado sólido al estado vacioso, ¿no?, entonces esto le corresponderá a la naftalina, ¿no?, que es el número cuatro, ¿ok? La solidificación, recordemos, pues, que es el cambio del estado líquido al estado sólido, ¿no?, entonces eso le corresponde a la gelatina, ¿no?, la gelatina en estado líquido, lo colocamos al final en la nevera y se convierte en, ¿no?, en sólido, en gelatina sólida. Entonces, este es el número tres. La fusión corresponde al número uno, ¿no?, que es el cambio del estado sólido, los cubitos de hielo, ¿no?, lo dejamos, pues, a temperatura ambiente y no se vuelve en estado líquido, ¿no?, entonces esto es el número uno. Y la vaporización le corresponde a lo que es el alcohol, ¿no?, porque el alcohol está en estado, que es el cambio del estado líquido, ¿no?, y cuando, pues, lo, de repente lo vertimos en un, en un, de repente en un envase, ¿no?, para poderlo desinfectar y este se evapora, ¿no?, es el cambio del estado líquido al estado gaseoso. Ok, ya hemos completado, ¿no?, las transformaciones de la materia, ¿no?, la sublimación, la solidificación, la fusión y, finalmente, la vaporización. Ahora, en el número cuatro, este es el número tres, ¿no?, que hemos desarrollado, y en el número cuatro tenemos una, completar un enunciado, dice, la solidificación, vamos a completar el enunciado, ¿no?, la solidificación, es el cambio de estado, ¿no?, la solidificación, es el cambio de estado, de estado, de estado, completamos líquido, ¿no?, a, completamos, estado, 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 ¿no?, estado, sol, ¿ok?, eso es, hemos completado el, hemos completado este enunciado, la solidificación, la solidificación, es el cambio de estado líquido, a estado, sol, ¿ok?, espero, pues, niños preciosos, que te haya gustado, el tema del día de hoy, que hemos trabajado en ciencia y tecnología, donde hemos trabajado una ficha, ¿no?, del tema, transformaciones de la materia, muchos besitos, bendiciones, y que tengas un lindo fin de semana, feliz día del día.